El uso que se le va a dar, que es tanto de salud como, sobre todo de salud, con un hospital del día que se construye ahí, tiene nuevas formas de distribuir los espacios. Ese hospital, precisamente por los años que tiene, por el año en que fue construido, se adecua a las necesidades de aquella época. Ahora las necesidades han cambiado sustancialmente y podría ser también por ello ser necesario más bien una demolición del edificio actual y una construcción de un edificio nuevo. Eso no lo podríamos adelantar nosotros, sino simplemente se lo determinará en los estudios y los análisis técnicos. Estos análisis técnicos, estos estudios tienen que ser convocados obviamente por la institución a partir de que se apruebe un proyecto que tenemos conocimiento, está presentado ya a las autoridades para su revisión y posterior aprobación. Creemos que no va a haber mayor problema en la aprobación, es un proyecto que lo ha diseñado la Dirección Nacional de Inversiones, con técnicos de salud también, para, repito, aprobación de las autoridades del IES y poder inmediatamente pasar a la parte de la contratación de los estudios. Está planteado dentro del proyecto el hospital del día, es decir, el traslado del dispensario central, ya no en calidad de dispensario central solamente, sino de un hospital del día con mayores y con más servicios, ¿no es cierto?, se incluye, por ejemplo, se incluirá una clínica del dolor ahí en el hospital del día. El tema del centro gerontológico, ¿no es cierto?, que es una aspiración de los jubilados del IES y obviamente también en conjunto y para dar respuesta a una aspiración del municipio y también para dar un servicio a la comunidad, se procederá a construir probablemente un parqueadero subterráneo que, repito, servirá a la sociedad en general, no solamente a los usuarios de los servicios del IES que estén establecidos ahí.